Saludos como siempre a los amigos que nos ven a través de la televisión legislativa y nos escuchan en la radio de la Asamblea Nacional. En efecto, pues, la declaración patrimonial juramentada es necesaria para transparentar la actividad económica de los funcionarios públicos en sus funciones. Obviamente hoy se está dando el debate y creo que es debatible el tema si esto se debe presentar o no frente a un notario. Lo hemos hecho durante todo este tiempo. Ha existido siempre esa formalidad de primero llenar a través de la línea los valores que pide la página web de la Contraloría y esto ir a un notario en la cual da fe de la presentación de este documento. Lo otro también que me preocupa y que también es debatible y ya lo dijo el representante de los notarios de que una ley ordinaria no puede estar por encima de una ley orgánica. Peor derogar un artículo. De ahí la necesidad de buscar un mecanismo y obviamente que decía la mayoría en torno a este tema. Pero vuelvo a ratificar que obviamente capaz estamos acostumbrados a esa formalidad de ir ante un notario, presentar este documento y que el notario da fe de esta actividad en la cual uno se va a posicionar. Ya sea como a través de un nombramiento por haber ganado un concurso, de un contrato o haber sido también electo por el pueblo ecuatoriano en las diferentes dignidades que hay en el país. Así que yo considero que debemos tener muy en cuenta el detalle, insisto, que tiene que ver con la ley orgánica, me refiero al código integral penal, en lo que tiene que ver con esta ley que estamos hoy nosotros debatiendo. Yo considero también positivo el artículo 3, que los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Metropolitana, Municipal, tengan necesariamente que hacer una declaración adicional cuando sean objeto de un ascenso o cuando se van a retirar. Porque, discúlpenme que les diga, en muchos casos no digo todo, no puedo disminuirlo a todo, se dan situaciones muy extrañas de estos funcionarios que por actividades ilícitas, no digo de todo, vuelvo a aclarar, se dan anormalidades y la importancia de la presentación de una declaración adicional. El artículo 4, también me parece muy interesante que si un funcionario, al haber obtenido el nombramiento o el contrato, no presentare esta declaración, inmediatamente pierde ese nombramiento. E incluso si el director o el jefe de la Unidad de Talento Humano hubiera posesionado a este funcionario sin haber presentado este documento, le cuesta inmediatamente la destitución a su cargo. Y así nos evitamos, compañeros asambleístas, que no se den estas anormalidades, que alguien se posesione, qué bonito, pero no presente este documento, que es importante y necesario. El artículo 5, si me preocupa también, me sumo a las palabras que dieron algunos colegas asambleístas, el hecho de no presentar al final de una gestión su declaración fundamentada, no es que se debe presumir que ya uno está en enriquecimiento ilícito, me parece una situación muy adelantada, hay que seguir un debido proceso. Obviamente creo que somos nosotros responsables de que una vez que uno termina la gestión, uno tiene que entregar esta información, pero creo yo y considero que se debe mejorar la redacción o buscar otro mecanismo en este artículo para que el funcionario tenga la obligación de entregar a tiempo esta información. Así que yo recomiendo aquello de que es necesario. El artículo 7, yo también creo que me parece también positivo que se dé un plazo de 10 días para que las unidades de talento humano entreguen a la Contraloría quienes se integraron a través de nombramiento o a través de un contrato de esos funcionarios o incluso quienes también han salido en estas dependencias. Pero lo que no he incluido, y es una de mis observaciones, es que si ese funcionario no entrega esa información, también pierde su puesto, porque esto también es un acto de responsabilidad. No es que el funcionario de talento humano cuando le venga en gana entrega después de 5, o 6 meses, 1 año o 2 años, quienes se posesionaron o quienes renunciaron a los cargos en los cuales estaban a su cargo. Así que yo considero que en el artículo 7 se debería incluir que si no se entrega esta información, el funcionario perderá inmediatamente su cargo. En el artículo 10, o no sé dónde incluiría, yo les abro un caso puntual que me pasó a mí en lo personal. Yo declaré un vehículo cuando me posicioné que lo tenía mucho antes y con tan mala suerte fue robado. Pero en la nueva declaración que dimos hace unos meses atrás, tuve que incluirlo, este bien, y presentar la denuncia de que había sido robado. Pero aquí la duda me entra es si este bien se considera como un activo, porque ya no lo hay, o simplemente se lo presenta a través de una denuncia diciendo que uno no tiene ese bien. Yo quisiera a la Comisión buscar una salida a aquello, o que ocurra a alguien que tiene un ganado y se le robaron, o tenía un lote de joyas, o tenía un cuadro de Kidman, de Guayasamín, qué sé yo, valorado en miles de dólares y con tan mala suerte. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué medidas se debería de tomar en torno a este caso? Si se lo toma como un activo o queda pendiente, y ojo, ojalá se pueda recuperar ese bien. Yo ya llevo casi dos años y prácticamente doy por perdido el vehículo el cual fue robado con tan mala suerte. El artículo 19 también me llama la atención que la Contraloría, según el proyecto de ley, estipula siete años para dar por caducado un proceso de revisión de una declaración con una mentada. Siete años, no es que tenga temor, me parece demasiado tiempo, considero que en el artículo 19 debería ser cinco años. Me parece que es un tiempo razonable. Y ojo, seamos realistas y claros, siete años también se puede prestar para una venganza política de que alguien que esté muy bien, resulta que a última hora, por obra y gracia del Espíritu Santo, ralió con otras historias. Puede verse como no, cada persona responde por sus actos, pero bajo esa circunstancia, considero importante de que siete años es mucho tiempo. Ojalá la Comisión pueda considerar que sean cinco años para decretar la caducidad al final, a la mitad de la actividad. Incluso cuando uno está en una dirección, la Contraloría, si la memoria no me engaña, daba cinco años para que ese informe no pueda ser, el informe que da la Contraloría, ser objeto de ser rebatido por parte de alguien, un plazo de cinco años. No sé si pudo, estoy en lo correcto. A la compañera Amado Montaño, quiero decirle que ya están entregando los informes de Contraloría. Justo el día lunes recibí en mi despacho el informe y felizmente salí limpio de esta situación, que por un tema que es el conocimiento público, creo que fue necesario hacer esta situación para que la ciudadanía y el país sepan la actividad que nosotros realizamos y que tenemos la conciencia tranquila y limpia. Hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme. Así que, ojalá, pues, la Comisión y el Presidente puedan tomar en consideración estas observaciones y, bueno, esperemos que esta ley lo más pronto posible sea ya ley de la República. Muchísimas gracias. Gracias, señora Asambleísta.